Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda y mamá que me tiene loco Que me come poquito a poco Se va la segundita, chaquito Pero mira como baila, mira mi herida Mira como mueve cuando baila tu heredita Baila pa' aquí, baila pa' allá Cuando mueve la cintura yo me siento enamorado Ay, ay, ay Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco La, 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 la La, 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 la Que me nea por aquí, que me nea por allá Es mi negra la toma Sé con la que quiero bailar Ay, ay Ay, negrita linda Nunca me dejo